José, soy yo, Pedro. ¿Te recuerdas? Esto que te mando es, tú oyelo y míralo, o mejor, devóralo y digiérelo, a poder ser de inmediato. Puede resultar urgente. Tal vez no reconozcas mi voz, pero eso no debe extrañarte si recuerdas quién soy. ¿Lo recuerdas? Sé que solo nos hemos visto dos veces en nuestra vida, pero ¿y qué? Estoy seguro de que solo tú podrías comprender lo que hubiera. Así ya acabo. Gracias.